Bienvenidos Bienvenidos Una vez más Yo te daría la vida Estar con el tiempo Que vivís sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda razón Y que la culpa es mía Ven Veré aunque no quieras, mis besos liberarás en ti y muchas cosas más En mí solo queda la ansión de volver a mirar, amor a solas más Yo no he podido culminar en un besos, unido linda cara, unidos, mares, días y me acostumbré ¡Viva, mi corazón! 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 Que me acostumbraron a vivir contigo Que al soñar despierto y a ver estar dormido Y ahora me curvo, que a mí me curvo Con volverme Un soñar Que no me serás Yo te daré a vivir ¡No te daré a vivir! ¡No te daré a vivir! ¡Gracias! Preguntaron por ti y sabíais de ser Sabí que eres bueno y quería saber Si es que eres bueno y ahora dije que eres bueno y seré Un adiós de su fuego y lo escuché tan amante De tus labios, mi amor, que no lo vienes No lo vienes, no lo vienes No lo vienes, si oye que te comprendiera Yo no te puedo castigar por no quererme Sin la felicidad Yo no voy a parar Yo no me puedo Que eres el frío Que eres el frío Que eres el frío No lo vienes, si oye que eres bueno Regalaré tu amor, lo que más he querido Eres tú y te has luchado, me he quedado sin ti Que no te voy a salvar, te voy a salvar, te voy a salvar Eres tú y te has luchado, te voy a salvar Eres tú y te has luchado, te voy a salvar Y yo no te voy a salvar, te voy a salvar Y si la felicidad yo no fui más, fue lo mejor Y yo no te voy a salvar Y yo no te voy a salvar, te voy a salvar Y yo no te voy a salvar, te voy a salvar Y lo tanto su temor me hizo Siempre y siempre todo sí Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Y un dolor Y un dolor Y un dolor Y lo perdí Hoy me espera ayudar en un tanto Mas ya no puedo ser Sé que ya hubiese dado Y no puedo ser Sé que ya iré para nunca más Sé que ya hubiese dado Sé que ya hubiese dado Sí y mucho más Sé que ya hubiese dado Sé que ya hubiese dado Mi amor, que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Sé que ya hubiese dado Sé que ya hubiese dado